Un saludo amigos mi nombre es Alan Ortiz y en el vídeo que les voy a presentar a continuación es acerca de cómo reparar las puntas de nuestras cañas de pesca y tengo que decirles que en algún momento esto nos va a pasar y la mayoría del tiempo es porque no tenemos el cuidado suficiente a veces solemos decir que es que la caña salió defectuosa pero no es así, yo en lo personal ya he roto un total de tres cañas, tres puntas de cañas como pueden ver lo que me ha pasado es que en la parte interna de este aro trae un material que es creo cerámica en una ocasión lo saqué completamente, en otra ocasión lo que me pasó fue que solamente como que lo despostillé y eso hacía que cada vez que hacía mis tiros eso era como un cuchillo, cortaba mi línea esta la reparé hace aproximadamente unos tres meses y ya la he estado usando pero eso me volvió a pasar con esta que golpeé y aquí les voy a mostrar la diferencia como pueden ver esta si tiene, esta de aquí si tiene lo de adentro que es de cerámica creo que ese es el material que se utiliza y esta no lo tiene si yo utilizo línea trenzada en esta vara lo que va a pasar es que la va a cortar entonces vamos a reparar esta punta de la caña y no solamente si sacamos la cerámica también lo podemos hacer por ejemplo si completamente se partió esta parte podemos hacer esta misma reparación esta caña de aquí es una Jimmy Houston, acción Median Heavy la vamos a reparar, para repararlo estoy usando esto que ven aquí de la marca Fuji y es muy muy fácil de hacer, es muy fácil bueno les digo no importa si fue porque se quebró en esta parte o solamente tenemos que reemplazar la punta lo único que tenemos que hacer es cortar, en este caso porque solamente vamos a reparar esto pero si se hubiera quebrado digamos que aquí en esta área solamente cortamos un poco más abajo para tener un corte parejo, entonces vamos a hacer el corte aquí quiero que la cámara lo detecte, espero que lo esté tomando bastante bien ahí está bien nos aseguramos que en el corte sea parejo un poco de lija ahí está y así ya lo hemos hecho ahora solamente tenemos que abrir este empaque y buscar cuál de las tres puntas se acomoda mejor a este diámetro ok, vamos a abrir esto el precio de esto creo que fue como de 8 dólares y lo compré en una tienda de deportes viene con tres puntas diferentes diámetros y solamente tenemos que buscar cuál es la que se adapta mejor creo que va a ser esta pero vamos a intentar esta, creo que es más pequeña todavía creo que va a ser esa pero vamos a hacer el corte un poco más abajo para tratar de que quede más parejo ok, creo que ahora esta quedó ok, si va a ser esta entonces ahora lo que tenemos que hacer en la punta de la vara vamos a ocupar esto esta cera solo la tenemos que calentar un poco la vamos a aplicar en la punta se tiene que quitar la punta para eso ok, esta es la manera de aplicarlo vamos a tomar la cera vamos a prender esto y vamos a calentarla por unos cuantos segundos en las instrucciones decía que unos 5 segundos ok, yo creo que ya eso será suficiente y se aplica alrededor de la punta creo que eché demasiado creo que es demasiado quitamos el exceso después nos aseguramos que quede alineado luego dice que calentemos un poco el tubo no la punta sino el tubo lo que viene siendo el pequeño plástico de la parte de atrás y solamente asegurarnos que esté bien alineado y es todo esa es la manera como se repara nuestra caña de pesca la punta muy fácil de hacer y como les comento no es la primera vez que hago esta reparación ya la hice anteriormente con esta caña y funcionó bastante bien pude conseguir una medida más pequeña para esta esta no lo pude hacer y como ya la necesito decidí utilizar esta pude haber encargado una medida como esta pequeña por internet pero he decidido utilizar esta bueno amigos esa es la manera como se repara la punta de la caña una manera muy fácil y sencilla de hacer aquí está la marca se llama Fuji que les pareció el video por favor comenten díganme como reparan ustedes las puntas de su caña pienso hacer otro video futuro de como cambiar ya estos aros porque tengo una caña en donde se daño uno de estos aros y tengo que repararlo es un proceso un poco diferente eso lo haré más adelante bueno amigos eso ha sido todo por hoy no olviden suscribirse al canal darle un like y nos mantenemos en contacto para ver suscríbete mientras se com as